Esclavo, solamente un pobre esclavo Quieres tener junto a ti, esclavo Quieres comprar a un esclavo para que te haga feliz Te juro yo no soy el vil esclavo que tú quieres conseguir Te montaste en el carro equivocado, no creas que soy el tonto ¿Qué te han dicho por ahí? Ya todos saben, señora Que comprando vas amor Ya todos saben, señora Que sos otra del montón Ni con los pesos siquiera Que el finado te dejó Podrás comprar a ese tonto Lo que quisiste fuera yo Señora, ya tú no eres la señora Señora, ya la vez que este cubrió Señora, ya tú no eres la señora Señora, tu cuarto de hora acabó Ya todos saben, señor Señora, que comprando vas amor Ya todos saben, señora Que sos otra del montón Ni con los pesos siquiera Que el finado te dejó Podrás comprar a ese tonto Podrás comprar a ese tonto Que quisiste Señora Señora Señora